A continuación presentamos un trabajo especial que ha realizado nuestra compañera Mabel Saucedo y es información relacionada con el contrabando, quién se beneficia, cómo afecta a la ciudadanía y, por supuesto, quiénes son los implicados. El contrabando sin líneas fáciles de comprender es la evasión del pago del fisco, evadir los impuestos ante el Estado, en este caso ante la SAT. Eso, así, líneas fáciles de comprender es el contrabando y, obviamente, esto está penalizado en la Constitución de Guatemala como un delito económico. En Guatemala el contrabando es un delito económico y es penado de entre cuatro a seis años dependiendo de la gravedad. Los productos que más se comercian en esta modalidad son los de uso diario, como, por ejemplo, abarrotes, papel higiénico y otros. Obviamente esto es fronterizo, Triángulo Norte, México y actualmente ya Belice, en la línea de adyacencia con Belice. Dentro de los productos podemos mencionar el aceite, abarrotes, el maíz, huevos enlatados, agroquímicos, cigarrillos. Ya, digamos que son los productos más cotizados o que se mueven más dentro de lo que es el contrabando. Muchos confunden que el contrabando con la droga, ese es tráfico de drogas, pero el contrabando son abarrotes, son muchos productos de consumo diario, cadasta básica que se utiliza. La pobreza es la condición que lleva a las personas a buscar productos de contrabando según el profesional en seguridad. La banderita de todo esto es la pobreza porque las personas lo manejan como costo-beneficio. Es más barato, aunque la calidad muchas veces no es la mejor, pero setamos menos, eso atrae al mercado en general la compra de este producto. Por eso le digo, dentro de los más frecuentes encontramos los aceites, abarrotes, maíz, huevos enlatados, papel higiénico. Hay pasos ciegos y de contrabando identificados entre las cuatro fronteras que tiene Guatemala. El contrabando es al día a día, el día a día está. Y por ejemplo, en México se han detectado 64 pasos vehiculares, donde posiblemente esté trasegando el contrabando. En Honduras tenemos 32, en Salvador tenemos un reporte de 17, en Belice se han detectado tres. Los que se han detectado pasos vehiculares y los que comúnmente o coloquialmente se les conoce como trocopases. Habrá N cantidad de pasos ciegos que hay que controlar, falta mucho por hacer. Según el especialista, las familias de escasos recursos son el mercado en donde más se comercian los productos de contrabando, señalando entonces un gasto menor, aunque haya menor calidad. El contrabando genera un impacto negativo para la población, ya que se deja de recaudar lo establecido y por supuesto se suspenden proyectos y planes a futuro. Algunas personas consideran que se benefician con los productos de contrabando por sus bajos costos. Sin embargo, esto también les afecta en temas de salud, educación y seguridad principalmente. Contrabando hay un aproximado entre 25 mil y 30 mil millones de evasión al fisco. Eso ya golpea ya fuertemente porque en recaudación hablamos de 1.700 a 2 mil millones no recaudados. Y ese dinero ¿a dónde iba? A salud, a educación, a seguridad, por decirle tres ejes estratégicos económicos para Guatemala. Por no mencionar otras necesidades que podamos tener. Sí afecta a la postre, eso afecta. Sumbado que trae de manera concomitante, aunque no lo veamos así muy abierto, pero también trae lo que es corrupción. Trae también lo que es la impunidad, o sea, agranda el problema. El contrabando sí perjudica a la población en general porque se deja de recaudar dinero que finalmente se destina a los distintos ministerios y que a su vez prestan servicio a las personas. Hasta hace algunos años pues se tenían estimaciones de que aproximadamente se dejaban de percibir cerca de 17 millardos de quetzales, lo cual es una pérdida bastante sustancial para lo que son los ingresos tributarios. En ese sentido, ¿este dinero cómo podría ser invertido de sí recibirlo la SAT, por ejemplo? Sí, al no recibirlo pues lo que se ve afectado es el presupuesto a nivel nacional. Es cierto que hay ciertas fuentes de financiamiento, sin embargo pues lo que es la recaudación es una de las principales y esto pues iría destinado a lo que son los servicios que presta el Estado, como lo es la salud, la educación, la seguridad, justicia, entre otros. La investigadora recomienda que las empresas busquen estar también de forma legal. Prácticamente cuando ellos se constituyen de una manera formal pues deben de pagar y cumplir con ciertos requerimientos por parte de la SAT. Estos impuestos pues se recaudan por el gobierno y al llegar a esto pues ya se pueden distribuir de acuerdo al presupuesto y esto se destina a diferentes servicios básicos que estaría prestando el Estado, como lo es pues ya se había mencionado, la salud, la educación, la seguridad. Y pues esto pues viene a tener un impacto también en el día a día de los guatemaltecos. Por su parte la superintendencia de administración tributaria refirió que de los 850 mil 731 quetzales, lo que representan impuestos del comercio exterior dejados de percibir por un total de 22 millones 939 mil 869 quetzales del periodo de enero de 2021 a marzo de este año. Los productos de contrabando pueden dar cierta certeza de ahorro, sin embargo es peligroso para la salud, sobre todo cuando se consumen medicamentos. Muchos problemas especialmente en el área de salud con muchos medicamentos que son traídos de manera no correcta al país y que uno no sabe cómo es el manejo que están haciendo con los mismos. El médico Leonel Palomino señala que hay medicinas o productos vitamínicos que son consumidos provenientes del contrabando que en muchas ocasiones ya no cuentan con las especificaciones que ayudarían a la salud. Dentro de estos medicamentos podemos hablar que vienen muchos medicamentos que se utilizan para enfermedades crónicas o para enfermedades como tipo medicamentos tipo neurobión, tipo vitaminas, medicamentos para enfermedades crónicas, incluso que a veces son de alto coste aquí en las farmacias de la capital o de los de aquí del país y que finalmente a través de esta manera pues los consiguen mucho más favorables. También se ve el problema con muchas leches que son para bebés que uno no sabe realmente cuál fue el manejo que tuvieron puesto que como no pasan por la ruta correcta, estos productos a veces son almacenados en lugares muy calientes o excesivamente fríos, se rompen los empaques a veces para poder dispersarlos entre la forma en que ingresan y definitivamente va a repercutir en la salud de las personas o en la alimentación de los niños especialmente puesto que no se sabe cuando ya ellos llegan realmente a la casa para ser consumidos no sabe si aún poseen las mismas características que traen el empaque con el que fueron manufacturados. Hay un dicho que reza que lo barato sale caro y en este caso el médico señala que aplica con relación a la salud cuando las medicinas de contrabando salen defectuosas o bien las vitaminas que se ingieren no cumplen con los estándares oficiales y es porque las personas deben entonces comprar las medicinas en farmacias o en lugares que sí ingresaron por la vía legal. Pues sí, definitivamente porque no sabemos, incluso se ha dado el problema de que hay productos que vienen reetiquetados o sea que ya tuvieron una fecha de vencimiento y ya le pusieron otro empaque, otra etiqueta de arriba y definitivamente lo que va a influir en la salud es que no va a causar el efecto que se espera de ellos entonces a veces se dice que el producto no es bueno, pero no es que no sea bueno sino que realmente las condiciones en que se está ingiriendo ya no... Y precisamente tenemos testimonios que confirman lo que nos ha dado a conocer el doctor Leonel Panomino en relación al consumo de productos provenientes del contrabando. Los productos de contrabando no solamente pueden ser los cigarros o la droga también son productos de uso cotidiano vamos a conversar con una de las personas que ha comprado en algún momento y también ha vendido productos que han sido de dudosa procedencia ¿Por qué lo decimos? Porque no ha recibido algún tipo de factura o algo que le señale de dónde obtuvo el producto lo tenemos acá para que usted nos pueda contar al respecto de qué fue lo que pasó inicialmente como consumidor Pues como consumidor yo tuve una mala experiencia cuando mi bebé era recién nacido tuve que gastar en lo que fue su leche fui y compré en un lugar donde me daban el producto más barato a comparación de un lugar donde si me podían emitir una factura en este lugar lo compré y todo pero mi bebé nunca subía de peso entonces sí me pareció raro ver que la leche no me estaba funcionando lo llevé con el pediatra y el pediatra me dijo que no compraran esos lugares ya que podría ser leche adulterada o no ser la original entonces me tocó hacer un doble gasto porque al final tuve que volver a comprar la que si era ya con factura porque en estos lugares donde yo estaba comprando a mejor precio se podría decir y más barato no había una garantía de que ellos me pudieran devolver el dinero o darme otro producto entonces esa fue la mala experiencia que yo tuve en comprar producto de contrabando Ahora bien, como comerciante ¿en algún momento ha obtenido productos para la reventa? Así es, yo he revendido producto en el cual mis proveedores nunca me dan factura y de lo mismo no tengo garantía a la hora que me salga un producto malo o yo poderle dar garantía a mis clientes porque es producto de contrabando porque es producto de contrabando porque es producto de contrabando Otro testigo narró que intentó documentar cómo se vive el contrabando de cigarros en algunos mercados del país pero fue descubierto y le quitaron el celular con la grabación que entregaría a las autoridades Yo miraba que como que eran hormigas o son pocos todos los cargadores con troques y que una gran cantidad de cajas de cigarros también le dice de contrabando descargándolos de uno o varios camiones y yo hacía algo y discretamente estaba grabando con un celular y una de las mujeres eran dos señoras gordas con grandes cadenas de oro y el pelo pintado y de tubio una vez me arrebató el celular aunque ya no me lo devolvieron pues yo no iba a llamar en el país también se han dado fuertes golpes al contrabando de cigarros por parte de la policía nacional civil, el ministerio público y el ejército sin embargo los expertos en seguridad señalan que la alerta en estas acciones debe ser más constante